Música Empieza amanecer un nuevo día Como cualquier mujer a sus labores Mira por los rincones y es su vida Como brisa jaulada y sus temores Recuerda con espanto y con tristeza Con tanta tristeza Su celos impundado y sin motivo Los golpes en su cuarto y en la cabeza Y es otro día más de un mal nacido Con rabia descarga en ella Toda su ira Como una vela que se apaga Ya no hay salida Ya no hay salida Ya le ama y no entiende Este amor Cuando le dice que lo siente Música En la puerta crujido seco y fuerte Y le tiembla el alma es otro día Música La misma historia en nada diferente Música 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 se apaga, ya no hay salida, que ya me ama y no entiende, y este amor, cuando le dice que lo siente, con rabia descarga en ella, toda su ira, como una vela que se apaga, ya no hay salida, y ya me ama y no entiende, y este amor, cuando le dice que lo siente, si sufro su tracción